¡Cobra venenosa! ¡Pero que cobra está muy peligrosa, venenosa! ¡Romelia! ¡Vamos! ¡Ramos! ¡Una vueltecita! ¡Eso! ¡Archimero, archimero! ¡Aquí la tengo que encantar! ¡Te voy a tocar una cumbia! ¡Sí que la voy a encantar! ¡Era venenosa! ¡No quiere ser reino cal! ¡Te voy a tocar una cumbia! ¡Sí que la voy a encantar! ¡Ahí para el famoso show! ¡Allá en Estados Unidos! ¡En el centro de la cruz! ¡Sanatoía! ¡María Lázquez! ¡Ahora Fernando! ¡Romelia Saliza! ¡Allá en Estados Unidos! ¡Desde Ohio! ¡Que nos sigue! ¡Que nos sigue! ¡Ya pase caballeros! ¡Con un show musical! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Súbele! ¡Rica Pumbia! Soy un gigante de hierro Soy, soy un gigante de mierda Digo que si se logrará Yo te diré y quería amar Digo que en mí ya vencerá Si alguien que ya te diré ¡Forty! 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 ¡Súperas el amor por Flocky! ¡Y por ti, mi amor! Alguien para Chele Mejía Locutora de Chacalón Radio Soy un gigante de hierro, soy un gigante de hierro Si tu mechiza lo hará, yo te diría Dígame, dígame, será un gigante de hierro Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Arriba, arriba, arriba de los que están bailando, los que están gozados a nuestra noche A las mujeres solteras, a las mujeres que dejaron el marido en su casa Y llegó la cumbia Siglo cumbia Ischel, tres, dos, un, sale Amigos Juan López Oye Ischel ¿Qué tal si bailamos? Y ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito no lo mueve, se lo pida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es la vida Mueve lo que mueve, muévelo, mueve la venera, ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito Y ese botecito Mueve lo que mueve, se lo pida Michelle Ese botecito Ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio, es pa' que gozemos los humanos, ese botecito que Dios te dio, es pa' que no lo come los gonzanos, ese botecito que Dios te dio, es pa' que gozemos los humanos, muévelo, 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 muéve Y se produjo, se va Tres, dos, uno, ¡sale! ¿Cómo querés a doña María Graviel? Ortiz Graviel Es una chela y me guía Chelita Una chela, por favor, la chela Una chela y me guía Antes de mil amores Ese botecito, ese botecito Ese botecito, eso no lo mueve Se cocina Ese botecito, ese botecito Ese botecito, va a ser la vida Mueve lo que mueve, muévelo Mueve la penina, ese botecito Mueve lo que mueve, muévelo Mueve la penina, ese botecito Ese botecito, ese botecito ¡Woo! ¡Woo! ¡Ja! ¡Cumbia! Te sigue la cura Eres mi alma Eres mi cielo Eres mi vida Mi amor, te quiero Y en mi vida no Te frío el sueño Ven, dame un beso Que tanto quiero ¡Woo! ¡Oh, oh, oh, oh! Y yo quiero decirte, yo quiero decirte No, no te quiero más Te amo de verdad Yo quiero decirte, yo quiero decirte Lo increíble el amor Alegre mi corazón Todo me gusta de ti ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ahí andale, ay andale! Producción en la chinita Gracias a ella A mi amigo Gaspar López A la bella Pablo A la pasadora de Producción en la chinita A mi amigo Felipe Ortiz Producción en la chinita Cielo, sol, 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 sol A la bella luna y estrella boca Como a la estrella cuerpo Todo me gusta de ti Cielo, sol, 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 sol A la bella luna y estrella boca Como a la estrella cuerpo Todo me gusta de ti Cielo, sol, sol, sol A la familia Ramos, a doña Romy A la gente de los tonales, Pachano De los tonales Eres mi alma Eres mi cielo Eres mi vida Mi amor, te quiero Sin que mi vida no tendría sueño En cambio un beso Que tanto quiero Y yo quiero sentirte Yo quiero decirte Que más te quiero más Te amo de verdad Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Me apropiando el amor Alegrar mi corazón Todo me gusta de ti Ok, pero sigue Hola familia Ambrosio, saludos ahí, muchas gracias Hola Juan Ambrosio, ya hay Día con día, en mi mente siempre está En todo el día, tarde y sin que llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer, tú no estás Día con día, en mi mente siempre está Y el deseo que se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Y yo, tu vida, tú sanarás Voy a picar un corazón Para que sepan dónde son Y aquí ya piensa en regresar Corre, voy a picar un corazón ¿Dónde vivimos tú y yo? En esa banca esperaría Por las tardes, mi amor Vamos ahí para el selector García Para la bandomera García Para Lucio José Allá, allá de Cinegras Vamos ahí para Mari Chacal, el mando de la cruz Salón Salón Voy a picar un corazón Para que sepa dónde sepa Para que sepa dónde son Para que sepa dónde son Muchas gracias Mucho Gracias ¡Gracias! Gracias.